La productividad, la eficiencia, la capacidad que tengamos como país en el futuro, en los siguientes 15 años. Entonces sí es urgente, sí es urgente que lo cumplan. Más de 100 organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a los candidatos al gobierno del Estado de México para que el próximo martes 2 de mayo firmen los 10 compromisos del Pacto por la Primera Infancia. El llamado que hoy hacemos requiere que al asumir los 10 compromisos, los candidatos también se comprometan con 5 acciones. Primera acción, integrar estos 10 compromisos al Plan Estatal de Desarrollo. Segundo, hacer los ajustes programáticos necesarios. Tercera acción, levantar una línea basal en el primer año de administración. Cuarto, asignar el presupuesto requerido para solventar y atender cada compromiso. Y quinto, o quinta acción, establecer los mecanismos de monitoreo y evaluación de los avances en cada compromiso. Las soluciones a los problemas, si bien tienen que ser integrales, porque tienen que ser holísticas en su forma de atención, también tienen que ser integrales por la participación y concurrencia de todos. Aquí la solución de los problemas sociales en México no puede ser propiedad o terreno de un solo sector. Tenemos que estar todos involucrados. Gracias. Gracias.